No me digas que te buggeaste para el otro lado Se bajó el cabrón, se bajó el Goner Se bajó el Goner, me monto, me monto Me monté cabrón por ti Caliente ¿Qué? Cabrón Madre, madre, madre Joder, mirad los otros, que estaban lejos Jajaja 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 Ay jajaja Se me va a caer los pasos Cabrón, pero no podía dejar la pasas Ay puñeta, dándame por ahí Que hostias No me que aquí mismo Con dos huevos que cabrón Se la dejé pegar pana Me cogió el otro de suerte El pana le dio un hipo cabrón cuando me vio de frente con el machín Ah cabrón mira como donde cae Chicos que nos persigue el mamabicho como ese Ah esos cabrones de allá atrás lo van a pillar Obligado Esos paris que lo van a hacer bastante Ya lo cogieron Nos van a caer Recomienden no es para el cara de esta caja gente Vámonos pa Vámonos aquí Vámonos en esta Vámonos en esta Vámonos en esta Hay un mini aquí rápido atrás Hay un splash Un poco hacia aquí ya Vamos a darnos los mini aquí No sube Anda pa el carajo mi pana No sube Se queda pegado Una escopeta me hagan mal O sea Hay un mini aquí Los panas en la final de la calle mataron a los otros Aquí hay una M4 Va a coger Gris que no tenga ninguna Impulse esta Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué es la Impulse? ¿Tiene espacio? Eh... Las puedo cargar si quieres Tengo... Tengo dos Tengo dos Tengo dos Co... Muñeca Los panas todavía aquí Podemos intentar matarlo Si quieres ¿Dónde tú crees que estén? Al final de la calle en la casa última Deben estar todavía los cabrones Hay una maquinita azul Llegale, llegale Vamos directo para allá Tras de ahí una maquina Mira hay una comba azul, vete y coge la Y un board action tambien Ah no Es que hay una AK Una AK gris hay aqui Uhhh cabron Métete pa dentro que esta jovo Métete pa dentro cabron Métete Escóndete cabron Agachate Aqui cabron Que pasa Hijo dios va a entrar por esta puerta Le voy a dejar pegada mas chingon cabron Tengo 120 balas para el Ah si rompe esta pared esta hackeando el cabron No da Para que para tirarlo o para irnos Y si lo tiramos para el agua cabron Yo creo que no se puede empujar Jajaja Estaria cabron Estaria Vamos a darle la vuelta al pendejo este Nos va a pillar, nos va a dar una clase estompida en la pared Jajaja cabron Se la voy a dejar pegada Nos va a matar cabron Se la voy a dejar pegada Se la voy a dejar pegada Se joda Vamos nos parquear Vamos que nos va a matar Vamos a caerle encima de la casa con la impulse Dale 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 Estas flaqueando cabron No cabron No me digas que te jugaste para otro lado Se bajó el cabron Se bajó el gonne Se bajó el gonne Me monto me monto Me monto cabron Me monto la casa cabron Te estoy quitando el escudo cabron Y tumber pana Queda en la jiva esta Jugao cabron no la hicimos El tipo se bajó justito ¿Donde va? ¿Donde va? ¿Donde va? Mira 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 Jajaja 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 Me pude dar el primer tiro El gonne A coger un M4 que había en el piso Me monté Le quité el escudo al pana Y le hundí el cel de stroke Y el tipo no se dio cuenta Y se mató Pero mira lo que tengo material aquí para ti gordo ¿No? Por mi el gonne es como 1200 Gracias Que jodiado Que jodio hijack Le acabamos de hacer cabron Me siento que Se quedó cabron Mira tengo una fogata Vamos al no activismo Que se joda Tu será Porque yo estoy de lo mas bien Jajaja 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 El tipo me dio 4 estompeas los moños Que me descabrono la vida Jajaja 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 No se quedo metido en el peor. Tenemos unos panas aqui al lado. ¿Reviviendo? No, no, no. Como que hay un movimiento de un pana por ahi. Creo que ha sido como una sombra o algo, no se. Como con el Javito lo... Uff, estoy mirando el redeploying ahi. Estamos fuera de la zona, vamonos pa'l carajo. Vamos a cogerla. Tienen sido un exoperado buena mano, porque la mierda este es dron. Yo tengo la comba. Autofobos más, ay bendito. Que se zumba, que ya hice el primer hijack. Que odio duro. Que odio joda. Y fue porque se bajó el gunner. Justamente yo disparé la primera bala y vi que el tipo se bajó. Y le zumbé dos tiros a el para que construyera una pared. Construyó una pared y salí cogiendo. Y me pegué al joven y me le trepé. Porque es lo que rompió la pared para treparse. Y me pegué al joven. Y me pegué al joven. Vamonos, cueldo, vámonos. Estamos al joven. Tenemos que llegar hasta Fatal. Cogemos templo de camino y vamos pa' Fatal. Ah si, yo tengo 500 de material. No voy a tomarle. La vida es del sniper. Es ultra salida aquí. No es mucho. No es mucho, pero resuelve, man. Esta zona avanza rápido, así que tenemos que meterle el chambón. Hay pelea en Fatal. No voy a construir para no gastar los materiales. A la jiba veo algo... ¿Splash? Yo lo tengo splash para ti. Para darnos. ¿Qué tiempo era así? ¿Estás aquí? Hay otro cofre aquí jiba. Yo tengo dos para que te subes a ti. Carajo, que gusto, coño. Toma, toma, toma. Yo tengo dos para que te subes a ti. Tenemos que ir. Coño, mano. Necesito un... Por lo menos un SMG o algo. Tú tienes una, ¿verdad? Sí. Tenemos que ir... Y en esa zona todo cojón. Por ahí... Hay cofre ahí ajiba. Yo sé. Había dos tomiverdes allá. Síguelo para zona. Nos vamos para el carajo. Ya es la jodida zona esta. Nos vamos a joder. Síguelo, síguelo. Síguelo por allá. Vamos a salir por el otro lado de la piedra. Me llevo ese 50. Lo llevo, me lo llevo. ¿Por dónde salimos? Para acá, para acá, para acá. Por este lado ahora. ¿Tengo balas de sniper? ¿Que si tengo balas de sniper? Que si necesita. No, no, tengo 20. Pues eso me da por un jatito. De hecho no me voy a... No quiero coger daño. Porque es que no quiero gastar... Y duró un splash. Un derechito. Un derechito, sí. Tenemos sniper, lo viste. Si vemos una pareja peleando... Cogemos una buena posición, una buena construcción... Zumbamos. Que joder, lo que era más caro. Que joder, lo que era más caro. Es caro, vamos a ver. Tiene puñeta. Esto está sin lutear yo, creo. Cocpiendo! Tiene puño vencerlo! Ya la余ta ya lo que sepa! Eh, lo scapisita! ¡Ya estás tranquilo! Esto tiene una miastra! Tetrés está en zona... Creo que somos los únicos viéndolo. ¿Dónde la guira para bloqueármelo, Marita? No, cabrón, ¿cómo te voy a hacer yo eso? ¡Cuélo ahora! ¡Cuélo! Aquí está el night pain, cabrón. Pero por la heavy. ¡Me matan! ¡Uh, cabrón! ¡Cabrón! ¿Las quieres? Te la cambio por una M4. Azulita. Si la tiene. Útala, útala. Útala, útala. Más la tengo azul. Vámonos pa'l Carabazona. Vámonos pa'l Carabazona, rápido. Minuto, somos 11, viene puñeta. Estamos ahí. ¡Eh! Estamos llegando. Ah, acuérdate de chequeártelo. ¿Cuánta experiencia nos dan en esta partida? A ver si va a la mera quedando. ¡Uh, cabrón! ¡Uh, cabrón! Sí, es verdad. Eso que estoy jugando con el pin jodido, Marita. Vente pa' acá, vente pa' acá. Por el pueblecito de acá. Que este... La zona más cerca ya está. Echamos el jodocito. Oh, sientan pa'l a Carabazona. Cuando queden... Dale pa' acá. Cuando queden 10 segundos nos apuntamos derecho pa' zona. Nos da tiempo. Esta es la zona lenta. Así es que yo jugaba cuando jugaba a POC G. Por el pueblecito de la zona lenta, todo el tiempo. Que historioso porque no te cogen la espalda. Seguro, no tienes que... ¡Uh! El juego está por ahí asumbando tiros. Vámonos, directito pa' zona. En teoría... Como nos acercamos de... Con el diseño. Con el diseño. Con el diseño. Con el diseño que tú quieras ahí. Solte... El... Solte un impulso. Ahí hay algo legendario. ¿Qué carajo es eso? ¿A volver? Sí. Para aquí abajo. Vámonos. No voy a entrar aquí por si acaso. No quiero que me vea el hobocito. Vamos pa' zona directo y nos escondemos en alguna casa. Hasta que escuchemos que el hobo está peleando. Cuando no esté peleando, vamos y le metemos. Vamos. Sí. Agivieron a alguien. Así que mega mola ir pelea. Porque agivieron a alguien. Uh... Tenemos esta jiva, tenemos esta jiva, tenemos esta jiva. ¿Ajiva de nosotros? No, agavillaron. Se cayeron atrás. Anda pa'l carajo, cabrón. Explotaron la salud. Mira eso, cabrón. Qué carajo eso? Ya llevo el hobo también pa' joder... conmigo, cabrón esta peleando, esta peleando, se fue con el puede decir playmate? porcarado al lado, al lado, al lado hay un arco complicado cacho, vete pa el carajo tuyo, tuyo, tuyo buena, gordos, buena chicos, y el otro cabrón como me la exploto man